Muy buenas, yo soy Juan, voy a estar grabando esta charla que se llama de Flask a FastAPI, migrando hacia un backend moderno. Les comento un poco sobre mí. Bueno, como les decía, mi nombre es Juan Rodríguez Monti, soy Software Engineering Manager en RELP, estoy ahí hace casi 3 años. Hace muchos años que me dedico a lo que es IT, arranqué por lo que fue Linux, servidores, plataformas de ese estilo, después me fui al software. Bueno, hice muchas cosas, conozco varios lenguajes, me gusta mucho Python, pero también conozco otros como Go, Rust y muchos otros. También tengo un interés y una formación en lo que es cloud, como comentaba, y también en seguridad. Soy conferencista, he hecho muchos eventos a lo largo de mi vida. Ahora hacía mucho que no había charlas, la última que había sido hace unos 6, 7 años, 2006 creo que fue, en Picón, España. Así, bueno, en esta oportunidad, considerando que en arreglarla es un evento espectacular, me decidí a enviar una propuesta, que es esta, y bueno, voy a estar grabando esta charla. Vivo en Argentina, me gusta, además de lo que es IT, programar, me gusta viajar, me gusta leer, me gusta cocinar, y bueno, soy el orgulloso papá de Felicitas. Así, bueno, eso es un poco un brief sobre mí. En esta charla vamos a estar hablando de muchas cosas, porque, como dice ahí abajo el recuadro, son muchos temas, son muchos conceptos, y me gustaría que los pudiéramos ver todos, así sean en detalle o no, pero la idea es poder contar por qué está bueno irse hacia FastAPI. Desde Flask, yo tomo Flask como referencia, porque es un tipo de framework que tiene determinadas características que ahora vamos a ver, pero podría ser cualquier otro framework más si se quiere tradicional, o síncrono, o un poco, entre comillas, más viejo, o sin comillas, ¿no? Pero bueno, digo Flask, pero podría ser cualquier otro que no tenga las características modernas y avanzadas que tiene FastAPI. Por otro lado, y también por mi experiencia, la idea que tuve fue la de poder plasmar cosas del día a día, cuando uno tiene que tomar decisiones en lo que son las implementaciones de APIs y microservicios y demás. Entonces, hacer como un recorrido de todo. Ver por qué es mejor, desde mi punto de vista, hoy en día FastAPI, pero también ver cuestiones como qué es la concurrencia, que es como un concepto que está dando vueltas por ahí, pero que todos medio que queremos saber lo que es, pero cuando hay que explicarlo por ahí se complica un poco, no lo tenemos tan claro. Tener claro ese concepto, el de concurrencia, el de paralelismo, las diferencias, la forma de lograr esto con Python. Y también otros temas ya quizás no tan centrales del desarrollo de la API, como, pero sí que son temas, perdón, sí que son temas muy importantes para el despliegue en general y para el producto final, como resiliencia, escalabilidad, performance, seguridad, bueno, y otras cuestiones. Así que eso lo vamos a ir recorriendo. Bueno, yo tomo como punto de partida Flash, como les contaba, pero podría ser cualquier otro framework con estas características, y lo tomo porque fue un framework con el que yo trabajé en diferentes espacios de trabajo, en diferentes situaciones. Flash fue creado por Armin Ronacher allá por el 2010. Se suele decir que es un micro framework, un framework pequeño, un framework pequeño más que quizás micro framework, que está muy testeado, que está muy usado, que tiene un ecosistema de librerías muy completo, y que tiene muchas ventajas en tanto y en cuanto que tiene muy bajo requerimiento de cosas, es decir, vos agarrás Flash y te pones a hacer un API así muy rápido, que puede correr a veces en un único casi archivo, y con eso quizás resolver una situación puntual y muy simple, muy chiquita que necesitamos, pero cuando, en mi experiencia al menos, cuando uno empieza a avanzar en los requerimientos, empezamos a tener muchos microservicios, empezamos a tener muchos requerimientos, quizás no brinda todas las soluciones que uno necesitaría disponer. Está basado en el estándar WSGI, y bueno, a diferencia de lo que vamos a ver ahora, de la contrapartida en este caso, en mi experiencia que es Flash API, hay algunas cuestiones donde Flash no llega quizás a cumplir, o no llega a escalar tan bien como si puede serlo Fast API. Fast API es un framework relativamente joven, creado allá por el 2018, por Sebastián Ramírez, aquí vemos en la foto, está basado en el estándar ASGI, es asíncrono por naturaleza, tiene soporte nativo por operaciones asíncronas, y nos da muchas ventajas, cosas que están muy buenas, por ejemplo, documentación automática, validación de campos, validación de esquemas, validaciones de entrada y de salida con Pydantic, por debajo, es muy bueno para hacer proyectos también de Machine Learning, es muy bueno para hacer proyectos que requieran mucho procesamiento, bueno, tiene muchas características que las vamos a ir viendo poco a poco, y se basa, otra cosa interesante que tiene es que toma muchas de las cosas del Python que podríamos llamar moderno, como el tipado y otras características como la sincronía, por ejemplo, ¿no? Bueno, como mencionaba, Flask está basado en WSGI, y Fast API está basado en ASGI, que es como una evolución, digamos, de la especificación. Bueno, acá como un wrap-up de cuando, en mi experiencia, en nuestra experiencia, en diferentes equipos de trabajo, en diferentes situaciones laborales que estuve, Flask empezó a tener como un cuello de botellas, empezó a ser difícil seguir con ese approach. Bueno, cuando las cosas empiezan a crecer, cuando empieza a haber muchos requerimientos, cuando hay que empezar a mantener documentación, que sabemos todos que es algo que cuesta, pero que es necesario, y entonces por ahí cambia el nuevo wrap, hay un nuevo requerimiento, el microservicio cambia, y no se actualiza la documentación. También podría pasar que la documentación se vaya manteniendo rigurosamente, pero sabemos que eso es un proceso tedioso, que consume tiempo, y que, bueno, está interesante tener una solución que lo haga automáticamente. Fast API, como vamos a ver, lo que nos da es esto de forma automática. Nosotros trabajamos con la API y la documentación se genera sola. Además nos da una interfase web para probar los endpoints, muy completa, que cubre todo lo que podamos necesitar, y eso está bueno porque no solamente para los devs, no sé, de un squad de frontend con un squad de backend, sino también que está bueno para poder mostrárselo a otros stakeholders de nuestro trabajo, que quizás no son tan técnicos, pero quieren ver cómo está planteada la API, o que uno quiere mostrar situaciones, es excelente. Después, bueno, una de las situaciones obvias es la performance, por el tema de la sincronía, y otra cosa fuerte creo que es la validación y sanitización de datos ya de un modo orgánico, si se quiere, con cómo está planteado Fast API en su diseño. Hay otras opciones, como Django, por ejemplo, que quizás, en mi forma de ver, en los casos donde yo tuve que tomar las decisiones, ofrecía demasiadas cosas, y creo que Fast API era como un trade-off entre algo súper chiquito, como muchos micro frameworks o frameworks pequeños que hay, y algo muy grande o ya con muchas más cosas que quizás me limitaba un poco más, como Django. En este caso, Fast API cubrió tan nuestras necesidades, y la realidad es que después de un año y largo o más también, el resultado ha sido realmente buenísimo. Bueno, veamos un poco algunas cuestiones puntuales de Fast API. Ustedes van a ver que a lo largo de toda la charla hay un montón de ejemplos que están tomados de la documentación. La documentación es excelente, la documentación del proyecto es increíble, así que lo que les recomiendo es que la lean, si les interesa avanzar con Fast API que incorporen todos los conceptos que hay ahí, porque hay muchas cosas para hacer. Nosotros vamos a tratar, como decía, de recorrer los puntos más importantes, pero hay muchas más cosas que no van a dar, no va a dar el tiempo para poder contarlas, así que ahí les pongo el disparador. Pero creo que esa es una de las grandes fortalezas del framework, la documentación que es buenísima. ¿Quién usa Fast API? Bueno, esta es una pregunta que es muy común en entornos de trabajo, de, bueno, pero esto, ¿quién lo usa? ¿Está validado? ¿Está battle tested? ¿Cómo se dice? Bueno, ahí vemos quién lo usa, entre otras empresas. Netflix, Uber, Visa, Mastercard, Google, o sea, monstruos, ¿no? Esto está tomado de un slide del creador de Fast API de Tiangolo, que los invito a que vean también la charla que dio en Colombia, que está vinculada ahí, pero bueno, nos sirve para tener una visión clara de quién lo está usando, un proyecto muy joven que tiene todo este tipo de usuarios tan importantes y también uno puede ver en GitHub, en encuestas de qué framework te gusta, qué se suelen hacer a los dev, lo puede hacer la Python Software Foundation o GitHub o diferentes entidades y uno ve que Fast API es muy elegido, que va creciendo mucho. Bueno, como mencioné, la documentación automática es una de las grandes fortalezas de Fast API, esa es la interfase, ahí se ve un endpoint, podemos completar los campos requeridos, podemos probarlo, podemos ver cómo se haría esa misma llamada con Curl, cómo queda la URL, bueno, errores si los hubiera, en fin, todo, este es un ejemplo muy simple, pero si tuviéramos ejemplos súper complejos con inyección de código, con un montón de dependencias y con un montón de cosas, lo haríamos también. Eso es realmente muy bueno porque esto es lo que les contaba de que se genera de forma automática, no hay que hacer nada más que respetar la sintaxis y tenemos esto que es realmente excelente. Bueno, performance, siempre performance es un tema que da mucho que hablar, es muy opinable, es muy opinionado como se suele decir, pero tenemos que tratar de ir a lo concreto, a los números. Ahí dice que tiene FastAPI una performance que se puede equiparar a Node.js o a Go, que normalmente sería algo que no pasaría con un framework de Python. Yo creo en este punto que lo que tenemos que ver primero es para qué necesitamos que sea rápido y ver qué significa que sea rápido, o sea, yo lo que digo sobre esto es que pueda resolver los requerimientos que nosotros tenemos. Es eso nada más. A mí no me interesa ver si puede manejar un millón de solicitudes por segundo. No, me interesa que para lo que yo necesito sirva y les aseguro que para la gran mayoría de los casos para lo que vayan a necesitar les sobra. Así que creo que es algo muy importante la performance en lo que es FastAPI digamos, dio un crecimiento respecto de otros frameworks espectacular. Bueno, manejo y uso de tipos. En todo FastAPI vamos a usar tipos usando características modernas si quiere de Python. Esto nos permite validar datos de entrada, de salida, permite que FastAPI genere sus estándares con OpenAPI y otras cuestiones, permite describir los datos o un montón de cosas que después si quieren pueden ver los detalles, pero básicamente el hecho de tener tipos nos va a dar muchos beneficios que van desde poder manejar el dato en sí de una forma adecuada a tener integración en el IDE y que el IDE nos diga che, mira, acá tenés un error. Fíjate, no podés hacer esta operación acá o al revés, buscar un método que solo se pueda aplicar a determinado tipo y poder tenerlo. Esto va a llevar a que vamos a escribir código que es mejor con menos errores y por lo tanto va a hacer que sea más rápido, ¿no? con lo cual es muy interesante. Bueno, concurrencia, vamos a tener todo un apartado de esto, pero básicamente es asíncrono por naturaleza, por definición, por concepto. Esto es algo muy importante. Casos más complejos o características más avanzadas que la de simplemente hacer un crudo o una API muy sencilla, bueno, tenemos que FastAPI nos brinda AgroonTask, bueno, la integración con un montón de librerías, en este caso con SQL Alchemy que la tenemos que alzar nosotros, pero se integra muy bien y funciona muy bien. Se puede usar a través también de librerías para usar el desarrollo de APIs que no son REST, como GraphQL, GRPC, tiene soporte para WebSockets, tiene soporte para manejo de cores, podemos comprimir las respuestas de las APIs, tenemos Startup y Shutdown Events que permiten hacer cosas cuando se despliega justamente la API o cuando algo termina y esto obviamente es muy útil para, por ejemplo, casos de Machine Learning, de Data Science, que por eso necesitan hacer cosas con modelos, bueno, FastAPI se usa mucho para este tipo de cuestiones, podemos obviamente testear, tenemos un cliente que está integrado con HTTPX, podemos tener toda nuestra API testeada, podemos integrarla con PyTest, entre muchas otras cuestiones. Bueno, se dice que FastAPI está como esta frase que está sostenido en la espalda de gigantes y que yo creo que es cierto porque está construido arriba de Starlet, que es un framework ASGI, como comentamos, y PyDantic, ¿no? Bueno, proyectos muy sólidos y muy robustos. La gran pregunta, ¿es mejor FastAPI que Flask? Bueno, ahí le preguntamos a un amigo con el que todos solemos interactuar y en realidad la respuesta depende. En mi opinión, como ya les dije, sí, por supuesto que sí. Pero, si tu requerimiento es muy chico, si no necesitas documentación formal, si tenés que hacer una pequeña cosita, una pequeña app, un pequeño proyecto, si querés hacer algo muy chiquito con un lambda, bueno, posiblemente FastAPI sea un montón si vos querés hacer eso y quizás Flask va a ser más que suficiente. Pero, para cualquier proyecto que ya empiece a tomar un poco de tamaño, que ya empiece a crecer, que uno busque escalabilidad, que uno busca poder mantenerlo con varios squads, que uno busca tener documentación automática porque es necesaria, uno necesita performance porque quiere hacer algo asíncrono, no es que con Flask u otros frameworks no se pueda porque hay otras opciones, o se puede hacer con librería, pero bueno, no es nativo. Si uno no necesita por ahí tantas cosas, puede ser que Flask sea una excelente opción. Para cuando ya uno empieza a tener más requerimientos o busca algo quizás un poco más sólido, yo creo que FastAPI es incomparablemente mejor. Bueno, acá algunas cuestiones sobre tipos, no vamos a ir a fondo porque ahí como pongo en la aclaración lo que es tipado, concurrencia, Async.io, un montón de temas dan para una charla en sí mismo. Entonces, al que le interesa esto después lo puede leer, ya más o menos sabemos de qué va el tema de tipado, sabemos qué beneficios nos da en el contexto de una API y bueno, lo avanza un poco para poder llegar con el tiempo porque voy a estar muy justo porque son muchísimas cosas. Ahí ven cómo se ve un endpoint con FastAPI, algo muy sencillo. Ahí lo que hago es hacerle una llamada con Curve, bueno, y después tomo algunos ejemplos de endpoints de la documentación oficial con diferentes tipos de parámetros, con tipos. Bueno, la idea es no detenerme en esto, simplemente mostrarlo porque creo que es importante que esté presente pero ya les digo, todas estas cuestiones si se quiere básicas de una API, cómo le paso parámetros, si se los paso de esta forma, de aquella, el payload, bueno, eso véanlo en la documentación, eso es bastante, no voy a decir trivial pero dentro de todo plano, entonces creo que eso no tenía tanto sentido profundizar. Sí me parece que tiene sentido ver otras cuestiones más generales y que se puedan llevar de la charla conceptos de las cosas importantes, conceptos de concurrencia, conceptos de cómo es todo el path desde que inicio una API hasta que voy a hacer el despliegue y ver todas las herramientas que podemos disponer para poder hacerlo con FASAPI siguiendo buenas prácticas y buscando que todo salga como necesitamos en un entorno productivo, si yo voy a hacer una API para algo interno, medio de juguete, bueno, ahí no deben ser tantas cosas, obviamente, pero la idea es que puedan entender cómo podemos disponer de las librerías y las herramientas y demás para poder hacerlo de forma profesional en un entorno productivo. Bueno, ¿qué nos da Pydantic en la validación que está integrada con FASAPI? Bueno, aunque suena redundante, validación de datos, por supuesto, de entrada, de salida, esto obviamente tiene una contribución directa en la robustez de la aplicación, en la seguridad, nos provee también conversión automática de datos, podemos declarar modelos propios y validarlos, obviamente, la documentación automática que ya mencionamos contribuye con ella, validadores personalizados, bueno, un montón de cuestiones relacionadas con los datos que va trabajando. También, no solamente mencionar que, digamos, puede validar los datos estándar de Python, sino que también cosas más, si quiere, exóticas, como dice la documentación, como URLs, UUID, bueno, diferentes tipos de campos. Yo acá pongo algún ejemplo en donde lo que hago es definir algo, le paso un dato que sobra y PyDantic lo que hace es descartarlo de forma automática. Esto que parece algo trivial en el día a día es muchísimo porque nos evita un montón de errores, nos evita problemas, nos evita cuestiones de seguridad, posibles problemas de seguridad o simplemente de que algo ande mal, ¿no? Con lo cual todo el trabajo de validación de datos y demás que tenemos con PyDantic es realmente espectacular en Fast API. además tiene partes escritas en Fast con lo cual hace que sea muy rápido, ¿no? Que a veces es un tema dentro de lo que es validación de datos. Sobre este punto, otra cosa también antes de seguir y irme de lo de PyDantic, si nosotros esto lo queremos hacer en Flash, obviamente que podemos validar y de hecho es lo que uno hacía, ¿no? Cuando uno quería validar algo pero ahí había como dos grandes caminos, o sea que no tenés algo interno en el framework uno terminaba armando una solución propia que a veces se tornaba repetitiva, que se tornaba un poco incómoda, no escalaba bien, hacía que el código sea un poco no tan lindo o si uno integraba cuestiones externas como Marshmallow podía resolver cuestiones pero siempre algo faltaba o no no es la misma la sensación y los resultados cuando algo ya está integrado obviamente de forma automática ¿sí? Así que eso también te damos en cuenta Bueno, FastAPI permite manejar dependencias para resolverlas de forma automática inyectarlas en determinado endpoint Bueno, esto es algo muy interesante muy útil se usa mucho y creo que es otra de las fortalezas que hacen que el código pueda escalar bien y resolver cuestiones de una forma ordenada ¿sí? Bueno, hay algunos ejemplos que como digo los voy a los voy a pasar medio rápido me hubiera gustado hacer algún hands-on también pero no va a dar el tiempo así que me voy moviendo un poquito rápido Bueno, ahí como decía mucho, mucho más realmente sí hay un montón de cosas más para ver dentro de lo que es lo básico y no tan básico también el desarrollo de un API ahí pueden ver algunos de los listados de la documentación véanlo apréndanlo yo no voy a profundizar en eso voy a seguir en todo el proceso de de cómo mirar como dice el título de la charla hacia un framework moderno con todo lo que eso implica ¿no? Después las cuestiones más sencillas y más básicas del desarrollo del API las dejo para que las vean ustedes en la documentación después me pueden preguntar si quieren por supuesto sin problemas bueno todas ventajas posibles desventajas de FASAPI ¿es lo que se denomina Pythonic FASAPI? bueno hay mucha gente que dice que no hay mucha gente que le molesta hay mucha gente que dice que está lleno de buenas ideas pero que cuando están desarrollando termina pareciéndole otro tipo de lenguaje que no voy a decir ninguno para no ofender a nadie yo creo que tienen cierto sustento las personas que plantean eso igualmente es una opinión y es respetable como cualquiera pero yo creo que si bien uno puede entender que a veces por ahí la inyección de dependencias o quizás otras cuestiones como el hecho de tener Pythonic por todos lados o otras cosas que pasan de modo no tan claro ¿sí? quizás no gustan no tan claro en el sentido que medio por debajo no es tan explícito bueno hay cuestiones que pueden molestar sobre todo a desarrolladores que son muy de Python yo creo que para mí está buenísimo Fast API yo lo recomiendo entiendo de dónde sale esto entiendo que a veces el código puede ponerse un poquito no tan elegante pero bueno uno tratando de seguir buenas prácticas y usando algunas herramientas que también les voy a proponer y tratando de hacer buen código puede mitigar eso y creo que lo importante es poder disfrutar y beneficiarse de las grandes ventajas que nos da Fast API pero bueno cabía mencionarlo porque es algo que se comenta en apreciaciones de gente muy respetable entonces creo que estaba bien decirlo bueno la programación concurrente es fácil bueno no no es fácil o no es fácil si no tenemos claro cómo cómo son los conceptos y cómo llevarlo adelante porque hay muchas palabras hay muchos conceptos tenemos concurrencia paralelismo asincronía asincrío bueno un montón de cosas tomando la definición de wikipedia es esa leanla después si quieren luego tenemos la definición de paralelismo que es otra entonces concurrencia y paralelismo ya no son lo mismo bueno no no son lo mismo entonces ¿cuál es la diferencia? cuando nosotros hablamos de concurrencia son cosas que van pasando que vamos resolviendo por ejemplo en en python ahora vamos a volver a esto que las estamos trabajando ¿sí? en en un en un mismo momento como un poquito una un poquito otra un poquito otra ¿cuándo se da el paralelismo? el paralelismo se da cuando esas cosas pasan al mismo tiempo ¿sí? no es posible lograr el paralelismo en python si no tenemos el trabajo de varios núcleos ¿sí? para poder lograr que que las cosas realmente pasen al mismo tiempo ahí me adelanté un poco hasta esta hasta esta sección porque si no 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 vamos a llegar en las slides anteriores pueden ver conceptos definiciones formales y demás entonces ok tengo esta situación de ahí ven en los logitos de python imaginemos que son diferentes cosas que van haciendo ahí son lineales no no tengo ningún beneficio para una una situación donde no tengo i barrao ¿no? bueno ¿qué pasa cuando estoy trabajando y no estoy trabajando con concurrencia por supuesto? ¿qué pasa cuando estoy trabajando con concurrencia así tengo un único núcleo comienza a pasar que me empiezo a beneficiar de esto ¿por qué? porque mientras la tarea amarilla está en espera o está haciendo algo que está esperando ¿no? o sea llámese disco red un montón de cosas que las APIs normalmente hacen puedo hacer algo con la tarea azul entonces sirve porque vamos a estar mejorando el tiempo luego si tengo varios cores obviamente que como les comentaba voy a poder ejecutar diferentes cuestiones ahora la situación mejor de todas es cuando tengo concurrencia y paralelismo al mismo tiempo ¿no? tengo varios cores y a su vez soy concurrente con lo que voy haciendo bueno esos son como los conceptos básicos que tenemos que entender la diferencia entre concurrencia y paralelismo y ver que lo mencionaba yo acá que en Python tenemos diferentes maneras de buscar concurrencia y paralelismo no siempre vamos a lograr paralelismo podemos tener threads multiprocessing y async.io ¿sí? son como las tres voy y vengo ¿no? son como las tres grandes partes bueno Agil tiene una obviamente una situación central en esto con el tema de permitir que no se ejecute más de una operación en un en un thread ¿no? por proceso bueno bien es una biblioteca que viene a ofrecer una nueva solución además de los threads y de los threads y el multiproceso que es relativamente no reciente pero bueno las versiones más maduras y más usadas no hace tanto tiempo dentro de todo que están las primeras quizás no eran tan lindas pero bueno async.io viene a permitir trabajar y escribir código concurrente utilizando la sintaxis de async.io ¿sí? esto lo vemos a alto nivel porque async.io podríamos tener una charla entera sobre el tema pero bueno básicamente es otra de las formas de de lograr concurrencia ahí vimos estos ejemplos ¿sí? acá hay un ejemplo muy divertido sobre ajedrez que después si quieren véanlo está tomado a RealPython que es excelente el artículo que tiene sobre esto no lo voy a mencionar porque no da el tiempo bueno así como un wrap up de todo lo que hablamos ahí vemos las diferencias entre multitrading multiprocesing y en synch.io en Python vemos que en multiprocesing vamos a poder lograr paralelismo con los problemas que que eso puede implicar por ahí de tener más recursos y demás y bueno y vemos para cada uno de las técnicas el scope la eficiencia bueno todas las cuestiones para que sirven como un como un repaso de todo bueno ya vamos tratando de llegar al final hacemos un ejemplo práctico acá tenemos la API de Rick and Morty y vamos a hacer unas llamadas hago una versión síncrona rápida sin ninguna optimización me da 140 segundos hago lo mismo en una versión asíncrona y me da 6 segundos es casi 21 veces más rápido esto para que vean la diferencia real cuando tengo y barra o sea entrada y salida cuando tengo cosas como red disco y demás lo que puedo llegar a a mejorar en performance trabajando con la sincronía esto quiero que les quede muy claro así como los demás conceptos bueno ¿qué más necesitamos para tener una API sólida y que sea que esté lista para ir a producción bueno testing seguridad observabilidad patrones de resiliencia escalabilidad despliegue voy muy rápido acá testing sabemos que podemos testear todo sabemos que se integra con PyTest perfecto no vamos a tener problemas con eso observabilidad podemos integrar Locuru que es un login con pilas incluidas que está muy bueno Prometheus Open Telemetry Telemetry perdón un montón de soluciones estándar en la industria lo van a poder hacer seguridad bueno todo API necesita tener seguridad acá hay algunas sugerencias de seguridad leanlas después después las vemos si quieren charlamos me preguntan PyDantic Core manejo de JWT y otro estándar de seguridad podemos implementar un rate limiter sin problemas en FAST API podemos implementar operaciones CICD en GitHub Actions para que haga que sea más segura la aplicación podemos implementar patrones de resiliencia de forma nativa o con librerías podemos escalarlo usando diferentes técnicas cachés escalabilidad horizontal vertical balanceadores de carga y demás podemos desplegarlo con Nginx podemos desplegarlo utilizando plataformas como sugiere la documentación podemos usar Docker y Kubernetes podemos usar Mangum si queremos hacer Lambdas y bueno ya para cerrar llegué justo con el tiempo apurándome mucho ahí tienen como un resumen de las cuestiones importantes que logramos con FAST API validaciones seguridad escalabilidad muy buena experiencia muy buena performance y una excelente comunidad así que bueno espero que les haya gustado la charla como dije era grande eran muchos conceptos espero que la hayan disfrutado y bueno muchas gracias a Nardearla gracias a ustedes y cualquier consulta me la pueden hacer en las preguntas me pueden escribir por mail o contactarme a través de cualquiera de esos medios muchas gracias